Te tengo frente a mí, tan fría, callada y juraste no volver Hablar, hablar, y es tu silencio el que ayuda a destrozar mi cerebro Cerebro, intranquilidad, ta, 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 ta Las voces de los demás me arrastraron como estar a respaldar Si tú no hay, no, 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 no No vuelve, no vuelve a triste el犬ro, a suerte no No имеas новo, no, no no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!